Pero estos conchudos, que hasta se llevan el bufete en Taper cuando es gratis, muertos de hambre, entonces también necesitan viajar a provincias, así son de angurrientos. O sea, un congresista que gana un montón de plata, de nuestra plata, no puede gastar un pasajito a Cajamarca, no, tiene que sacárselo al Estado. Se denunció a una serie de congresistas que tuvieron el cuajo, la ostra monumental, de viajar por año nuevo con pasajes pagados con dinero de todos los peruanos. Y cuando el reportero les preguntaba si hacían los idiotas, cambiaban de tema, decían que era gasto de representación, que habían ido en semana de representación, que aquí y que allá. Lo cierto es que se fueron de vacaciones, de fin de año, de hueveo, con el dinero de todos los peruanos, con el dinero de sus votantes, de aquellos a los que le pidieron la confianza para llegar al Poder Legislativo. Y vamos a mencionarlos, porque creo que se lo merecen. Flavio Cruz, de Perú Libre, viajó con nuestra plata a Juliaca. Segundo Quiroz, del Bloque Magisterial, viajó con nuestra plata a Chiclayo. Rosángela Barbarán, de Fuerza Popular, viajó con nuestra plata a Cajamarca. Esmeralda Limachi, de Perú Democrático, viajó con nuestra plata a Tacna. Todos estos congresistas conchanes viajaron entre el 27 de diciembre y el 2 de enero. O sea, para celebrar la fiesta de Año Nuevo. Es una mentira que lo hayan hecho por semana de representación, porque la semana de representación fue recién la que acaba el 7 de diciembre. Las reglas del Parlamento sostienen que solo se puede pagar pasajes para el trabajo de la función congresal, no para actividades recreativas, familiares o de hueveo. Pero estos conchudos, que hasta se llevan el bufete en Taper cuando es gratis, muertos de hambre, entonces también necesitan viajar a provincias. Así son de angurrientos. O sea, un congresista que gana un montón de plata, de nuestra plata, no puede gastar un pasajito a Cajamarca, ¿no? Tiene que sacárselo al Estado. Bueno, por eso los odian, pues. Por eso está su aprobación como está. Se lo preguntan, ahí tienen la respuesta.